¡Suscríbete! ¿Cuál es la fe que ellos se vieron que hubo una posibilidad de un encuentro íntimo entonces para que ella esté embarazada de Diego? Sí, digamos que sí. La única posibilidad de que haya sucedido esto es la visita de Maradona en Año Nuevo acá. Donde además hay un montón de episodios virulentos en la casa de Don Diego, ¿no es cierto? Quiero, para hacer un poquito de recapitulación. Donde se cruzan, ¿qué hace ese pendejo de mierda acá? Se pelean entre ellas en esa situación, digo, no sé. Episodios que justifican un poco ahora el hecho de por qué tanta furia en ese episodio. Justamente, tal vez Rocío sabía que Maradona y Verónica estaban teniendo algún tipo de encuentros. Tal vez ahora se entiende por qué la bronca y por qué tanta violencia.